Hello Dreamers, bienvenidos otra vez a su canal de literatura, el canal de Ulterio. Yo soy Lola Lupin y hoy, como verán, estoy en un escenario un poco diferente. Pero un sitio hacia otro lado, pero una cosa que la gente me está viendo y todo raro de qué estás haciendo, ¿no? Pero bueno, les cuento. Acabo de salir del trabajo, voy hacia el metro, vamos a un evento que ya después les enseñaré a dónde vamos. Pero si son buenos Dreamers y me siguen sobre todo en Instagram, saben de qué aventura les estoy hablando, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué les digo? Acompáñenme a esta pequeña aventura y ya verán a quién voy a ver. Entonces, pues, vayamos a ello. Les contaré que vamos a ver a Bishwab, la hermosa autora de esa cosa maravillosa que se llama La historia de los fantasmas, que fue una lectura del mes de abril y que próximamente tendrán reseña porque es hermosísimo ese libro. Es tan poterhead como yo, en verdad. Y, pues, bueno, mientras tanto, ahorita que vamos al metro, estaré leyendo un libro que se llama Nevermore, las pruebas de Morrigan Crow, ya me acordé cómo se llama, las pruebas de Morrigan Crow. El libro está bien, pero empieza muy flojo, les leo ya buena mitad, como por 60% más o menos. Recuerden que leo mis libros en Storytel. Es una app muy buena, por cierto, pero ya les estaré hablando luego de eso. Y les cuento que es la historia de Morrigan, una niña que nace maldita. Ella vive en el condado de Yacalfax, en la comarca de Nevermore. Entonces, pues, de cierta manera, ella tiene como que, digamos, así un medio pasado medio raro porque está maldita. Ella debe de morir a los 11 años la edad de más favoritismo en el reino. Porque a los 11 años hacen como que una selección y ya te vas a una buena escuela y cosas así. Para no hacer ese cuento largo, debería de haber muerto en el mes 13 de la primera luna de la nueva era y todos esos chismes. No muere y tiene una gran aventura para ser parte de la sociedad pavolánica. Que si lo leen van a saber qué es y ya les estaré contando. Así que, mientras tanto, voy a cruzar y vamos a este caminito para ir a ver a Bishwab. Vengo corriendo porque no sé si sea cierto. Alguien me está diciendo que ya habían fichas o no sé qué fregados. Ya llegué. Entonces, vamos a ver qué onda. Tengo que checar todo esto. Ya estamos aquí. Ahorita les enseño. Bueno, Dreamers, problema resuelto. Ya llegué. Ya tengo mi pulsera de pase. Ya entramos, ya. Ya estoy tranquila. Ya después de venir corriendo ahí en el metro. Ya llegamos, todo tranquilo. Déjenme les enseño. Y, como siempre, no vine sola. Vengo con gente, de hecho. Dígala. Vean mi cara de alegría de que voy a ver a Claudia. Venimos por Bishwab. Ya se lo dije como más de cinco veces. Esa muchacha no me interesa. Venimos por Bishwab. Que me firme y poderle decir que su libro es lo máximo. Si el libro está mal, Lore me debe trescientos pesos. ¿Te costó trescientos pesos? ¿Eh? ¿Te costó trescientos pesos? No, ¿cuánto cuesta? Cuesta doscientos pesos. Me debe doscientos pesos. Me, le va a gustar. Si le gusta a Caripote, le va a gustar. Y, también, léanlo. Les va a gustar. Primero, seguimos aquí. Todo sereno. Sigo esperando a ver qué onda. Quisiera ver qué onda con todo esto. Pero seguimos formados. Esperando y entrar. Vean. Hay un montón de gente por aquí. Lo bueno, que voy a poder verla, firmarla. Bueno, que me firme los libros. Y, lo mejor de todo, va a saber que me encantó su cosa maravillosa de la ciudad de los fantasmas. Y, que necesito la segunda parte. Ya. Porque, está genial. En serio. Me gusta mucho. Bueno, no sé si va a ser aquí o en qué lado. Pero, ya estamos en cierto lugar. Ando con más personitas. Díganosla. Ella es Carla. ¿De dónde? De el canal de Cienfuegos. Ah, ok. Andamos blogueando. Para darle a ver. Entonces, ando con mucha gente como verán aquí de YouTube. Y, ¿bloger? Y, pues, a ver qué tal nos va. Ando viendo si me puedo volar. No, no es cierto. A mí no se crean. Pero, teniendo que andar con todo esto. Ya tengo ficha. Así que, ya todo tranquilo. En serio. Tenemos fila aquí esperando. Ando platicando con el señor Malik. Y, según andamos debatiendo sobre la última película de Harry Potter, andamos haciendo teorías. Si vean el final, saben a qué nos referimos. Pero, no sé si oyeron una teoría que decía que Lomondor viajó en el tiempo. Y que, según este, nunca, por esa razón, nunca pelea con Minderwald. Y, por eso, pelea Nud. Y, por eso, siguen a modo de cuando está en Hogwarts y no sé qué tantas cosas. Pero, el señor Malik dice otra cosa. A ver, cuéntanos tu teoría toda ridícula. Pues, según mi exnovio, según mi ex-olierna, tiene la siguiente teoría. Que el Dombolor de Animales Fantásticos va a morir. Y Cribens, por respeto o por honor a su nombre, va a tomar el nombre de Dombolor. Y el Dombolor que vemos en la saga principal, en realidad, es Cribens. Porque el Dombolor que conocemos murió la batalla con Grindelwald. Esa es la teoría. ¿Ustedes le creen? Yo lo dudo bastante, de hecho. Mi teoría se basa por lo que se ve en el espejo de O.S. Por esa razón. O.S., no O.S. ¡Eloquece! Es que hay muchos chicos muy lindos aquí. Ah, ya lo perdimos. Ya saben que cuando ve hombres, este se pierde, ¿verdad? Así que, ¿qué le hacemos? Bueno, aquí sigo hospedada, formada. No sé a qué hora sean, ya perdí la hora. 4.21. Ah, ya me dijeron 4.21, entonces. ¡Fuelte media hora! ¡Media hora! Media hora para decirle lo maravillosa que es por esta cosa. Deben de leerlo, es muy genial. Y pues no puedo estaros fregando tanto, pero... Yo vengo porque me obligan. ¿Eh? Yo vengo porque me obligaron. Sí, lo obligé a venir. ¿Y qué? Ah, bueno, no, no, más yo, también Tania. De aquí, because you're there. Solo porque ustedes están ahí. ¡Muchísimas gracias! Pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar esta tarde con todos ustedes. Vamos ahora a la firma de Dreamers. No, nos van a explicar cómo funciona porque nosotros no tenemos dos días, no nos han dicho, pero muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, gracias a todos ustedes. Dreamers terminó la presentación. Sí, me siguen en Instagram, la puse por ahí. Y bueno, Malik nos estaba diciendo algo que no le gustó o no sé qué caramba. A ver. ¿A qué vino? Nada más díganme a qué vino. A apoyar a su amiga, ¿verdad? Muchas gracias. Debo leerla, no sé, no puedo criticar sin leerla, pero la verdad los argumentos que da la autora no me convencen. Ni para acercarme, ni para acercarme al libro, ni para darle una oportunidad en el género de suspenso juvenil. Infantil, no juvenil. Infantil, juvenil. Ay, por Dios, ya. Pero, bueno, les digo, no puedo criticar, necesito leerla, pero con sus argumentos no me convencen. Tiene que leer una canción salvaje. Vas a amar a los Unai, vas a ver. Jaime Alfonso escribe juvenil de suspenso, estupendo. Así se lo responde. Superar a Jaime Alfonso es muy complicado. Ay, no compares, mi hijo. Exacto, no comparo. No comparo. Un talento americano con un talento extranjero. Yo no sé que son completamente diferentes, pero, ojo, la literatura, en todas maneras, es respetable. Y para este género, si no está nominado a Stoker, good life. Ay, por Dios, es infantil. Ningún infantil está nominado a Stoker. Como va a Antionel Gayman, estuvo nominado a Stoker y es infantil. Punto. Ah, ok, bueno, la que no es la que no es la fantasía, ok. Entonces, Guadalupe, me voy a parar porque me vamos a acornar. Ahí te los veo. Y bueno, dreamers, perdón, no terminé de grabar el vlog. Bueno, no les diré el final. ¿Por qué? Por el simple hecho de que salimos ya de la librería y estaba lloviendo horrible. Entonces, pues ya casi casi corrimos, tomamos un Uber. Mi amigo Malik nos dejó cerca de un metro y yo me vine a mi casa junto con su amigo. Y ahí quedó el asunto. Pero les diré que fue maravilloso. Aquí les estoy dejando la foto. Que casualmente, para cuando ya subió el video, ya la vieron porque ya la subí en Instagram, en todas mis redes sociales. Fue hermoso conocer a esta señora, a Victoria Schwab. Amo su forma de escribir porque contó parte de su método y cosas y fue increíble. Ella dice, es un juego. Yo no escribo un libro, escribo un cuento, una historia o algo y es sumamente divertido. Yo hago que los personajes hagan lo que yo quiero. Pues eso sí, a todos les pongo un mantra. Debo de ser buena persona por tal cosa, por decirles algo. Y ya al final resulta que hace que logren todo lo contrario. Te quedas pensando en muchas cosas. Nos contó un nuevo libro que va a sacar. Ella es simplemente un amor. Paso yo para que me firme y le digo, palo de Lupin. ¿Lo de Lupin? Digo, sí, lo de Lupin. ¿Te gustan los medalladores? Sí. ¿Escogiste al mejor? Y yo, sí. Eso fue tan bonito. O luego le doy al separador del canal y me dice, Potterhead. Sí. Genial. ¿Qué les digo? Cosían así, me encantó. Yo dije que necesitaba el segundo libro en mi vida. Dijo que no tenía que esperar mucho. Ya faltaban prácticamente cuatro meses. Vean la hermosa, preciosa firma. Nada más uno lo firmaba como nombre. Y el otro nada más puso la rúbrica. Ya que les digo, pero tengo las firmas. Fue hermoso, genial, divertido. Como veo, vi a muchos booktubers, bloggers. Me la pasé genial. Valió la pena pedir permiso en el trabajo. Y ir a esto que fue tan bonito. Y una disculpota de nuevo por no terminar el blog como se debe. Pero se me fue. Luego también pasamos a la librería. Yo quería comprar un libro. El de la granja Groshman. Pero no lo encontré. Entonces pasamos a ver libros. Ya no grabé todo eso porque... Shame on me. Se me olvidó. Así que pues que les digo. Espero este bonito blog les haya gustado. Si es así denle manita arriba. Suscríbanse. Aquí abajito está el botoncito rojo. Denle a la campanita para que no se vean absolutamente nada. Y si subo algo nuevo que creo que les puede gustar. Lo vean. Párenme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y el blog. Estoy poniendo el blog al corriente. Un mes de descanso. Pues que hacía. Se me juntaron las lecturas que hice. Y casualmente ha sido el mes en que más he leído. ¿Verdad? O sea. Qué locura de mí. También mis redes sociales lectoras. Big, Woody, Cialibrate. Que leo porque leo. Mil gracias por seguir aquí. Dimeres. Por suscribirse. Por darme ánimos. Por cuidarme. Porque todo el mundo... ¿Dónde estabas? Muchísimas gracias. Yo lo veo en los comentarios. Y ustedes me vienen en el siguiente video. Aquí en su canal. El Caldón Literario. Hasta la próxima. Y felices lecturas. ¡Suscríbete al canal!